bienvenidos al noticiario bds muy buenas superhéroes bienvenidos un programa más a noticiario bds el programa semanal de noticias de blog de superhéroes donde hacemos un repaso como bien sabéis de los principales titulares y las noticias que nos han dejado pues cada una de las semanas no estamos al lunes 24 de agosto y lo que nos tocará repasar es algo muy especial como todos sabéis porque se ha producido el evento de cefando ese evento online ese evento digital donde han sorprendido a todos los fans de dc dejando muchas cosas que comentar de hecho este programa pues va a ser realmente un especial de casi de dc no vamos a hablar algunas cositas de marvel pero van a ser realmente titulares rápidos porque como es lógico hay que centrarse en dc e intentar comentar pues todas esas cosas que nos ha dejado la semana pasada en sí decir que dada la gran cantidad de noticias bueno pues no nos vamos a centrar en dar todos los detalles de los temas para eso o en plazo a visitar el blog donde está todo con súper más caído con todos los detalles y si no también en nuestro canal de youtube donde dice un resumen con los principales titulares aquí vamos a intentar mantener una conversación donde evidentemente vamos a hablar de los principales titulares pero lógicamente algo se nos quedará por el camino porque digo no quiero hacer un listado súper extenso porque si no nos aburriríamos vamos a ir un poco analizando lo todo y para analizar todos estos detalles está ahí al otro lado del micrófono diego muy buenas qué tal muy buenas álvaro muy buenos público que nos va a escuchar como siempre cada semana hoy lunes compartir micrófonos contigo como siempre un gusto inmenso estar con estar contigo el día de hoy y pues ojalá así podamos estar todos los domingos y pues a ver qué tanto nos espera lo de DC en este programa a ver a ver el gusto es mío que además supongo que te lo vivirías de una manera muy especial porque a ver tú eres te gusta mucho muchísimo DC aunque nos han dejado ahí titulares que nos hubiesen gustado escuchar pero yo supongo que te lo vivirían muy intensamente bueno no intensamente pero sí alegremente eso eso si no me quito que realmente pues desperté con emociones la mañana bueno bueno después lo repasaremos y también se unirá un poquito más tarde error que pues también tiene que hablar no de cosas de desde fandom y vamos a entrar de lleno a marvel porque como decía hay noticias que comentar y comenzamos como siempre con la pequeña pantalla para comentar lo que viene siendo un titular rápido y es sobre los directores de capitana marvel 1 ryan fleck y anna boden que como sabemos no iban a regresar para capitana marvel 2 de hecho capitana marvel 2 ya tiene a su a su directora al cargo pero si se dijo en su momento que los directores seguían vinculados al universo marvel lo que pasa que no se había dicho cuál era ese proyecto en el que se iban a embarcar parece ser que ya lo sabemos y podría ser la serie de miss marvel que se prepara para disney plus de momento es una información hay que tratar como rumor y de hecho hasta el propio rumor no lo confirma en el oficial no sino que dicen que probablemente acaben dirigiendo la serie o sea que que se ve que están todavía pues en conversaciones no es algo que está bastante próximo a cerrarse pero que todavía no se puede hacer nada de manera oficial bueno la relación la idea de que estos directores se embarquen en este proyecto tiene también cierto sentido porque entre miss marvel y capitana marvel pues hay unos lazos bastante estrechos sobre todo por parte de camalacán lo que pasa que a la vista de lo que hizo estamos estos señores en la primera película capital marvel no sé yo si son los más adecuados para dirigir esta serie la verdad porque al final siempre lo hemos comentado no el programa que aquella capital marvel fue un producto demasiado simple y desde luego no una película de la fase 3 del ucm y entiendo yo con las proyectos estos de disney plus quieren ir un paso más allá y ser bastante ambiciosos no sé cómo lo estuvo diego pues toda la gente merece una segunda oportunidad a lo mejor capitana marvel quizás tuvo bastantes trabas como decimos acá bastantes obstáculos en su desarrollo y muchas cosas que se cayeron del mismo bueno yo no los juzgo por hacer una película floja así si quieren redimirse pues ahí tienen la prueba con mis marvel para su serie de televisión que bueno no sé qué tanta experiencia tenga esta dupla que sé que trabajan juntos pero puedes saber qué tal qué tal les va con les va con eso ojalá logren redimirse en cierta forma con lo que no pudieron hacer con la capital a más totalmente a ver que a ver si tienen como tú bien dices esa oportunidad la aprovechan y bueno pueden dejarnos algo interesante no se sabe todavía tampoco en el hipotético caso de que se embarquen si van a dirigir todos los episodios sólo alguno todavía no se sabe absolutamente nada así que nada ver cómo cómo va avanzando este proyecto y si realmente se confirma esta participación y de ese personaje seguimos hablando de carlos lambert de capitana marvel porque en el apartado de cine toca hablar de capitana marvel 2 para decir que la producción de la película se va a realizar en parte en reino unido parece ser que el inicio del rodaje se va a tener lugar entre finales de primavera y principios de verano del 2021 recordemos la película tiene su estreno fijado para ver en verano del 2022 para en concreto el 8 de julio del 22 así que es una fecha que unos plazos que encajan bastante bien con con ese estreno que estaría un año vista tienen tiempo más que de sobra y también la idea de que se vaya a rodar fuera del territorio nacional no de su propia casa pues es también algo a lo que está atendiendo cada vez más marvel estudio realmente salvo casos concretos en los que necesitan un destino en particular por algo por la ambientación generalmente estos destinos suelen ser más por cuestiones fiscales y ver dónde se pueden ahorrar más dinero que por otra cosa que hay veces que si buscan un escenario muy concreto pero la mayoría de ocasiones lo que mueve es el dinero así que no hay mucho que decir al respecto a lo que tú quieras decir algo diego solo para una cosa que creo que aquí nos falta en el guión también también ya hay una directora comisionada para un proyecto de sony del universo marvel es olivia wilde si si pasando de esta noticia a la otra bueno apenas ayer lunes terminamos el programa surge la noticia de que olivia wilde esta actriz que conocemos por películas con mujer y también protagonizó la película tron allá por 2010 también tiene su carga como directora bueno ha sido comisionada para llevar a cabo un proyecto relacionado al mundo del al mundo de spider-man pero bajo la tutela de sony pictures y pues a pesar de que se han dicho algunos dimes y diretes pues este proyecto pues concierne a spider woman si tiene toda la pinta por lo que el rumor es cierto como sale el mismo el mismo lunes se me ha pasado si se si se dijo que estaba embarcada en un proyecto de una personaje femenino pero ella después respondió al a la noticia con un tuit y poniendo el cono o el emoticono de una araña no clara señal de que iba a ser spider woman no sé yo exactamente me queda todavía claro cómo encaja esto con el tema de marvel estudios entiendo que esto es un proyecto puramente de sony y que marvel estudios no va a tener nada que ver aquí pero como se dijo en su momento que kevin fagi tenía cierto interés en el personaje no hay que estaban ahí como de conversaciones ambos estudios no sé si algo de eso va a tomar forma o qué va a pasar exactamente ahí pero bueno de momento creo que hablamos únicamente de sony pictures de ese spider verse si de momento bueno spider woman la identidad el personaje principal es jessica drew ella pues fue una chica la cual su padre tuvo que experimentar para salvarla de un envenenar una especie de cáncer un envenenamiento que estaba sufriendo y para ello pues la dejan estado en un estado de coma para luego ponerle un tipo de animación suspendida y hacer que ésta crezca bastante o sea es de una niña y luego evoluciona a ser una mujer y luego se convierte en espía para la agencia terrorista de aydra luego conforme pasa el tiempo se une a shield y posteriormente se une a los nuevos vengadores durante la época de los dos miles tuvo un papel bastante importante durante pues el ron de los nuevos vengadores de brian michael bendis también tiene mucha relación en los cómics con carol danvers cuando era su etapa de miss marvel y bueno a pesar de que si es parte de la familia de spider-man es está bastante alejado de del personaje tiene pues un poderes parecidos a los de peter parker pues puede lanzarte la araña estrepar paredes ella tiene una especie de rayo de energía muy parecido a lo que utiliza hobbanda en el cm y pues ahí está y es el personaje principal de que lleva el manto de spider woman jessica drew también había otra chica de nombre julia carpenter que ella tiene el traje negro similar al simbioque pero pues la principal es jessica y bueno es ojalá olivia olivia pues tiene toda la pinta de dirigir pero ojalá protagonice ese personaje no sé si ella se ha dirigido y protagonizado al mismo tiempo pero creo que ella sí pues clava mucho con el personaje de spider woman si la verdad que es cierto podría tener cierto prototipo podría a lo mejor podría a lo mejor encajar no sé yo si se hará eso la gracia no lo sé yo creo que no ha llegado a dirigir y a protagonizar nada pero al mismo tiempo me refiero pero pero bueno si podría ser interesante ya que has dicho lo de julia carpenter esta es si no me equivoco la que fue también madame web 2 y de hecho es la que se viene comentando que podría aparecer en esa película también de madame web que hay en proyecto que recordemos que los comis hay dos madame web y hay por ahí algunas teorías que suenan de que quien realmente podría ser la protagonista de esa es carpenter aunque salga también la original no eso está todavía un poquito en el aire vamos en la idea de adaptar spider woman le veo a cierto sentido en el en el spider webs porque con tanto villano no está de más meter alguna que otra super heroína y más si spider man va a estar ahí todavía ahí a medio camino entre el ucm no y el son y el universo de sony que sí que han dicho que se va a mover sin problemas entre universos y todo pero bueno es posible que tengan ahí sus problemas también con tom holland que tiene la agenda cada vez más apretada porque cada vez está más es un actor de primera línea de hollywood y tiene la agenda a tope pues tener otro otro tener otro superhéroe en la recámara pues no está de más no para para seguir explotando todos esos villanos la verdad que lo veo lo interesante sea par de spider woman es una protagonista interesante como lo puede ser felicia hard y silver sable de black cat y silver sable del cual pues proyecto pues sigue atrasándose pues a ver qué tanto llega y también hay que recordar que se buscaba hacer en el mundo animado de spider verse su propio spin off en donde pues éste está el éste le protagonizarían los personajes de spider wayne sí y la misma jessica spider woman que se mencionaba eso a principios de 2019 que también harían su spin off respectivo sí sí se supone que todo eso está ahí en camino pero pero van a pasito lento la verdad así que así que nada ver si sony acaba toda esta situación en la que estamos y le da un poco más de forma a ese universo de spider man que están intentando montar aunque hay que recordar que morbius no va a llegar hasta el año que viene y ven o se supone ven no me acuerdo ahora mismo se retrasó se retrasó seguía con el estreno para este año no se retrasó se retrasó a ver si lo tengo aquí rápido este año primero primero será muy correcto ven 2 se hemos vio hasta el 19 de marzo y venón al 25 de junio del 2021 así que nada seguramente tengamos que esperar también un poquito para que son de alguna mente oficial y bueno dicho esto vamos a rematar lo que es el apartado de marvel con un rumor vamos a decirlo de manera rápida porque es un rumor que está ahí todavía en el aire y es que ha sonado la información de que apunta que la plataforma disney plus podría ampliarse incluyendo una sección orientada a contenidos con un público más adulto no me malinterprete y estamos hablando de un contenido pg3 pg 13 superior pero es decir contenido que no es adecuado a lo mejor para para los más niños no no es ese contenido infantil sino que nos iríamos a los contenidos tipo alguien la jungla de cristal o deadpool no franquicias relativamente potentes que ha adquirido disney con las compras de 30 century fox y que no tendría donde colocarlos y lo que se habla es que podrían lanzarlo en esta plataforma a la que se accedería con un código ping pasa que esto choca con un poco con unas informaciones que también han sonado este mes que nos comentaba error yo la verdad que no me no me había enterado que es que también disney está trabajando en una plataforma orientada también para el público más adulto no para este este tipo de contenidos y que sería la plataforma estar muy bueno la verdad que no sé exactamente qué es lo que se planea ahora mismo pero bueno únicamente decir el rumor para que nos vayan sonando por lo menos las cosas por si en algún momento esto se llega a hacer oficial de alguna manera y bueno dicho esto ya así que nos vamos a meter de lleno en dc que bueno como ya decía quien va a ser el gran protagonista de este programa para hablar de todos esos titulares que nos ha dejado el evento de cefando que recordemos tuvo lugar este pasado sábado 22 de agosto durante 24 horas y donde los paneles pues básicamente se redujeron a las primeras 8 horas porque después se repitió un bucle 8 horas más y otros 8 horas vale tres bucles y bueno allí sobre todo se habló de cine pero también se habló algo de series ya digo vamos a ir directos a comentar lo más interesante no vamos a hacer un repaso de todo y comenzando por la pequeña pantalla si se ha confirmado ya de manera oficial que para la tercera temporada de titans vamos a llegar a ver a jason todd convirtiéndose en red hood que vamos a ver a bárbara gordon y también vamos a ver a scarecrown el espantapájaros los dos primeros era información que cuando venía sonando bueno bárbara gordon sonó el rumor de que la íbamos a ver jason todd se venía comentando que podría ocurrir de hecho el actor últimamente venía hablando mucho sobre el tema pero lo de scarecrown sí me ha desubicado un poco porque hace no mucho sonaban también rumores de que podría aparecer el personaje en la serie de batwoman sí ya sabemos que son universos diferentes que pueden utilizar los personajes pero sí me sorprende que que se pisen no a nivel de villana habiendo tanta variedad porque vas a usar dos veces el mismo personaje también cierto que lo de batwoman es un rumor que no se ha confirmado de manera oficial y en este caso sí pero vamos de hecho yo cuando lo vi digo me da a mí que el rumor que sonaba no para entonces batwoman realmente se refería a taitán no que voy un problema de información pero bueno parece que ya vamos teniendo quién va a ser uno de los villanos a los que se enfrentarán en esta segunda en esta tercera temporada perdón porque creo que todavía no se han concretado muchos detalles de la trama de la de esta nueva temporada aunque si tenemos a la que era la hermana no si no me equivoco de starfire no era diego el blog para eso es que su nombre siempre se me olvida exacto bueno pues básicamente el panel eso es lo único que es interesante que que nos dejó y hubo también otro de la temporada 7 de flash que básicamente mostraron un tráiler con materiales de los episodios que no pudieron emitir de la temporada 6 que iban a ser el final y que se quedaron para el principio de la temporada 7 y poco más que comentar de 6 de cdc así que nos vamos a ir directos a lo que es el cine para hacer un repaso de los paneles sobre todo lo que quiero saber es cómo lo percibiste tú sobre todo digo que voy comentando las noticias pero dado que yo también ya he dedicado un vídeo en youtube a hablar sobre el tema pues quiero que lo vayamos hablando y que vayamos cada uno pues dando nuestras opiniones de hecho creo que se acaba de unir error yo creo que ha escuchado que estamos hablando de cine de 6 ha dicho pumba buenas error bueno japon y diego que tal saludo para que nos escucha luego lo escucharán posteriormente pues la verdad que ha llegado justo cuando estábamos hemos terminado series de dc y vamos a comenzar justo con el tema de del cine de cdc fandom así que nada vamos a ir panelito por panelito comentando los diferentes apartados y sobre todo conociendo vuestras opiniones comenzamos por el primer panel que tuvimos además en el evento que es wonder woman 1984 y lo más importante es que ahí se confirmó cuando se mostró el último tráiler de la película un traer que para nosotros fue demasiado repetición de todo lo anterior pero que si tenía esa gran novedad de chita no de la gran némesis yo creo que física no que va a tener en esta película salvo que tengamos otra sorpresa y que para mi gusto no me termina de convencer ese cg y como ya comenté aunque a nivel de diseño si lo compro y a nivel de movimiento también me ha gustado no como como se mueve esa la nivel físico en el personaje todo diego como como vistes el tráiler no sé si quieres comentar algo del panel y evidentemente de chita bueno el traile lo vi bien la verdad de momento estoy moderado con wonder woman 84 creo que pues si han salido muchos trajes ha postergado la fecha de no pero pues espero lo mejor con la película y pues respecto a chita bueno la verdad de este tipo de personajes que han tenido una multitud de infinidad de diseños a lo largo de los años y los medios me parecen muy difíciles adaptar y creo que el diseño final de christine es un milagro la verdad de me gusta creo que aún puede ser mejorable por ejemplo por ejemplo si una cosa destaca este personaje en otros en otras apariciones que le he visto es que su cabello resalta con el pelaje que por ejemplo lo tiene como tipo castaño rojizo y aquí es totalmente pues el mismo color de su pelaje pero bueno algunos algunos aspectos más aspectos menos espero yo que no sea un personaje bastante bastante cliché del típico a amigo agradable que se enoja con el héroe como ya hemos tenido como ya hemos tenido con amazing spider-man y su electro o aldrich killian en iron man 3 o el acertijo en batman forever y porque pues es toda la pinta que me que me pues exhibe bárbara minerva la identidad civil de chita en esta película por supuesto pues qué alegría tener de nuevo a chris pain y a gal gadot en sus papeles la verdad espero que explore más del mundo de wonder woman y toda esta faceta mitológica mágica que hay con el personaje yo reconozco que yo el panel no lo vi yo resintonicé cuando estaba el tráiler de la cinta que es verdad y se nota que la química de gadot y pain es excelente realmente hace muy muy llevadera la película muy buenos momentos de humor y con respecto al traje al diseño de chita así yo yo a priori lo vi bastante aceptable realmente me gustó quizá cuando lo vea más detenidamente lo no lo he visto detenidamente quizá cambie me parece pero no lo creo a priori me pareció bastante a la altura de lo que se espera para esta villana es como dice un diseño difícil pero creo que por lo menos priori con la expectativa sí coincido que es un diseño un poco complicado yo creo que todo todo el mundo cuando supimos que vamos a ver a chita en la película nos echamos a temblar por la dificultad que tiene adaptar ese tipo de personajes no con esa apariencia que es literalmente es un animal con prácticamente con cara no de mujer entonces hombre es complicado llevarte eso al cine y que no se te lleve gran parte del presupuesto evidentemente en hacer eso sí es como es aceptable es aceptable y evidentemente gustaría que luciese aún mejor pero pero bueno está al nivel que le podríamos exigir a estas superproducciones pasa que si es cierto yo por ejemplo me acuerdo de wonder woman 1 y el villano final no que era ares a mí por ejemplo me cantó muchísimo también el tema de los efectos especiales con lo bien que iba luciendo la película hasta ese final yo sí que a nivel de efectos especiales que estaba era impresionante cuando vi a ese villano cuando vi a ese villano el cgi lo noté demasiado entonces si me ha preocupado un poco que estén mostrando a esta mujer con este nivel y entiendo yo que más buen Lord no me extrañaría nada que que luciese también algo que necesitase de efectos especiales no y hombre si con chita estamos así yo espero que con más buen Lord si se espera algo ya digo no no lo sé no haya una caída no haya una caída de la calidad yo en la primera partida yo hubo escenas de lucha de Gal Gadot que yo no tiene que ir así no sé yo con respecto a efectos especiales no no me parece que cuando Guma sea un no sé claro eso depende de la persona no pero a mí realmente no me gustaron mucho los efectos especiales de la primera parte ya que vi a Gal Gadot haciendo algunas escenas como si ya oí eso ya me chocó un poco bueno a ver a ver si la película se estrena ya es que realmente tengo mucho que comentar del panel porque es que hemos visto ya tanta cantidad de material y este trailer también es un poco refrito de anteriores trailers de anteriores spots de los propios teaser que han ido lanzando para DC Fandom de imágenes que hemos visto se nota que están guardando mucho es decir por esa parte me alegro en sentido de que aunque hemos visto muchos trailers y muchos spots también se repiten muchos entre ellos por tanto entiendo que hay mucho en la recámara que no hemos visto lo cual es importante y nada de esto no hay mucho más que decir así que nos vamos a ir directamente a The Suicide Squad la película de Escuadrón Suicida de James Gunn que era uno de los paneles más esperados sobre todo porque se ha revelado algo que se venía esperando de hace bastante tiempo y era saber quién es quién en el reparto de la película ese pedazo de reparto que tiene súper gigante y al final ya tenemos pues todos los nombres de los personajes no os voy a decir todo porque si no sería una locura a mí lo que me ha sorprendido mucho es que esta película es una película que yo diría que es muy de nicho que va muy enfocada al fan puro de C porque cualquier persona que a lo mejor le gusten los superhéroes no va a conocer a muchos de los personajes que aquí vamos a ver de hecho te diría que hasta mucha gente que tiene cómics de DC que lee cómics de DC muchos nombres de estos personajes no los conoce o a lo mejor los ha visto así sueltos pero no se conocen ni su historia ni nada a mí sí me sorprende lo arriesgado que va a ir en esa línea y también en el avance que se ha visto de la película que es realmente un vistazo tras las cámaras me ha sorprendido el look que tienen los trajes ya se ve en su momento una imagen filtrada de los actores enfundados en los trajes y en algunos casos en los que parece que está rozando entre la coña y lo serio yo creo que también va a ser el tono de la propia película que va a tener un tono serio pero en determinados momentos vamos a decir que ida de olla es esto porque esto tiene un tono tan cachondo yo creo que se van a reír ellos mismos de la película en sí pero bueno el avance me ha dejado muy buen sabor de boca le tengo muchas ganas y a nivel de acción promete también dejarnos muy buenos momentos de esta forma no creo que sea suficiente para poder valorar lo que vamos a ver en la película pero bueno de momento como anticipo yo creo que está muy bien ¿tú cómo lo ves tío? bueno estoy la verdad estoy dentro del proyecto de James Gunn yo sé que le va a imprimir bastante su sello característico de comedia, acción, desenfreno y una locura de cosas que no puede hacer con los guardianes de la galaxia es curioso mucha gente comparaba al escuadrón suicida de David Ayer con guardianes de la galaxia James Gunn y ahora me da la vida James Gunn está al frente de guardianes de la galaxia si me tocaba ver en los foros en las conversaciones con los amigos esa similitud pues yo sinceramente estoy muy sorprendido por todos los outfits de los personajes muchos me molan otros sé que por por ende tienen que verse así entre porrosando entre la parodia y casi salida de las historietas pero pues ahí está la verdad estoy sorprendido más que nada estoy sorprendido por cómo se ven todo realmente pues me mola Harley Quinn con este nuevo outfit que lleva que es muy diferente a todos los anteriores y que ya lo veo muy muy adecuado para su personaje ese traje tipo tipo los videojuegos de Arkham Asylum y pues sus versiones contemporáneas de los cómics también también pues tenemos tenemos varios personajes de la anterior entrega que regresan Rick Flagg, Amanda Waller, Capitán Boomerang más todos los demás que son nuevos el personaje John Cena que es Peacemaker es que él es el bueno su personaje viene siendo la base original para el comedia de Watchmen también está también pues King Shark que es el que más luce del nuevo grupo que pues a mí me gusta ese personaje ese personaje bastante por todas las otras animaciones desde ese en las que ha aparecido me gusta que se vea bastante lindo bastante pero a la vez a la vez muy feroz pues el personaje misterioso de Idris Elba que al final no fue ni vigilante ni vigilante ni cualquier otro personaje al final es un personaje terciario llamado Bloodsport que pertenece pues a la galería de villanos de Superman y pues todo lo demás hasta todos los demás que realmente son los más destacables los más destacables para mí pues a ver que tanto se que tanto que tanto los vemos que sinceramente es pues una amplia variedad de personajes todos todos molan como se ven espero yo que pues la historia la historia de la verdad se sea totalmente un festín de todo lo que hace todo lo que hace bueno el DC Comics en ese aspecto Sí de hecho a nivel de historia por lo que se sabe del reparto tiene pinta de que va a estar relacionado a lo mejor con algún golpe de estado en algún país o algo por lo menos es lo que se venía así un poco rumoreando entre la gente pero bueno no se sabe nada ¿Eh Ron? Sí a mí realmente voy a decir que casi casi este adelanto este behind the camera fue lo mejor que vi en con The Batman, por lo menos que vi en el DC Fan realmente el hype me evó por afuera del sistema solar cuando vi eso me quedé muy impresionado me gustó mucho de todo lo que vi ahí, me gustó los diseños de los personajes, las escenas acción, todo, exactamente todo me quedé muy sorprendido, yo aposté en el chat a que iba a ser Black Spider y Drey Hedberg realmente, como dice Diego, es un personaje terciario, eso yo creo que como dijo James Gunn, no se lo esperaba a nadie, pero bueno realmente parece, parece esta de las películas que promete, y promete bastante, yo sabía que yo le tengo mucha fe al proyecto, desde que James Gunn tomó la batuta anteriormente estaba Gavin O'Connor que realmente yo también le tenía fe, pero bueno, con James Gunn la fe está más está más hecha, entonces creo que este proyecto si va a ser uno de los grandes ejercicios de disipar, para dar un lavado imagen completa la anterior entrega y es lo que espero una pregunta James Gunn dijo que Steve Agui es la voz o el cuerpo de King Shark, a mi me pareció que dijo que era el cuerpo pero no sé si dijo en el panel que es el motion capture para King Shark, pero la voz no no se ha dicho, hay gente especulando en Facebook de que la voz de King Shark va a ser Taika Waititi, que también es figura dentro del reparto si, si, no, no, a ver, realmente por eso fue que te pregunté, porque Taika Waititi no salió en la, lo más probable sea la voz, no, pero bueno es lo que espero, pero por eso pregunté si, vamos a grandes rasgos coincido con con vosotros, porque tiene muy buena pinta dentro de de lo poco que podemos conocer estos personajes, de hecho ya estamos trabajando en el artículo de explicación del reparto, vamos estamos trabajando realmente Error, que se va a encargar y tan pronto lo tengamos porque ese va a ser un articulito bastante largo pues, de hecho incluso a lo menos se puede hasta ir parcelando si, si lo veis bien Error y y para que conozcáis mejor la historia por lo menos los aspectos básicos de estos personajes en en los cómics y que lo veremos en las películas pues evidentemente adaptados no sé si libremente o no desde luego James Gunn es un forofo del mundo de los cómics dice que se han leído prácticamente todos los los cómics de Escuadrón Suicida creo que ha dicho alguna que otra vez en alguna de sus historias es decir que que haga lo que haga yo creo que tiene completamente nuestra confianza en estos momentos por los que vamos viendo no sé si al menos se le va mucho la olla y la lía pero vamos no creo yo que que vaya a ser el caso sí acá James Gunn dice que su propósito con el Escuadrón Suicida eso lo dijo en el panel dijo que es hacer una continuación de pues los cómics originales de John Strander de los años 80 ¿quién es John Strander? bueno él es el que vino pues a darle a darle pues vuelo y prestigio a los personajes de Escuadrón Suicida él se encargó bastante de los cómics de esa época y pues de modelar al grupo nuclear que pues ese es el equipo o sea Capitán Boomerang Deadshot que pues no aparece en esa película al parecer le van a guardar el papel a Will Smith para próxima o una futura entrega se creía que Idris Elba iba a ser iba a ser iba a pues a ser recasteado en el personaje pero pues ya vemos que le dieron otro le dieron otro papel pero bueno ahí está todo el concepto todo el concepto ahí está y pues por eso yo creo que va a haber bastante pinta de ciencia ficción Álvaro es que realmente varios leaks que estuve viendo acertaron con la mayoría de los personajes salvo un par de salvo un par de cosas y pues si bien siendo muy coherente con lo que nos presentaron aquí con lo que nos presentaron aquí pues el primer vistazo y pues ojalá ojalá la verdad se nota que va a estar divertida va a estar divertida creo que si va a tener sus rasgos bastante brutales cuidado con los que les da cosita ver sangre así ojalá pues la suban en la clasificación si bien no erre casi erre como se maneja en otros países casi como un Deadpool por así decirlo y pues ahí está ahí está pues el escuadrón el escuadrón suicida que pues sin duda mola para mola bastante he notado ahí ciertos dardos hacia mí con el tema de la sangre Diego no sé por qué solo por si lo ibas a mencionar quiere rematar algo error del panel esta película creo que no va a fallar yo a veces estoy un poco convenido con los proyectos pero con este proyecto al principio no soy activo esto va a ser genial que va a blow blow the mind blow the people porque va a ser impresionante bueno pues pues a ver seguiremos esperando todavía queda tiempo para esta película demasiado que nos han mostrado eso aunque reconozco que yo pensaba que íbamos a tener algún tipo de teaser o algo un poquito más acabado no un trailer pero si a lo mejor una especie de teaser pero bueno de hecho han mostrado más con todo ese material tras las cámaras y bueno tras esto vamos a irnos a uno de los paneles que a mí me sorprendió muy gratamente que es el dedicado a Black Adam que es una película que está todavía en pañales realmente bueno en pañales lleva 10 años prácticamente haciéndose pero está todavía pendiente de comenzar su rodaje pero nos dejaron un panel que yo diría que fue de los que más rompió un poco con el molde que estábamos viendo en el evento porque fue únicamente un panel con Dwayne Johnson donde prácticamente pues nos venía hablando casi en la piel de Black Adam además fue una a nivel de estrategia lo que optaron es por hacer una serie de diseños que le encargaron al artista Boss Logic que bueno son oficiales pero al mismo tiempo podemos decir que son fan arts o sea que no tienen por qué ser diseños definitivos y con ellos pues nos sirvió para que los fans nos hiciésemos aún más a la idea de que vamos a ver a Black Adam se supone que el año que viene aunque me pegue a mí que va a haber retraso pero bueno que vamos a ver a Black Adam en cuestión de año año y medio bueno año año y medio no en cuestión de año y medio dos años fácilmente en el cine entonces ya digo yo lo veo un acierto completamente eso de usar los artes y bueno algunas de las ideas que nos dejó Dwayne Johnson en el evento pues fue en que vamos a ver a Black Adam haciendo grupo con otros integrantes de la sociedad de la justicia de América y confirmó que entre esos integrantes pues van a estar Hawkman va a estar Doctor Fate va a estar Cyclone y va a estar también Atom Smasher interpretado como ya se había dicho por Noah Centineo y ahí pues dijo también el actor que Black Adam va a ser un despiadado guardián de la justicia que no tiene autocontrol y además nos dejó un guiño al tema de la Liga de la Justicia con un slogan que viene repitiendo mucho en redes sociales que es que pues el orden de las cosas el equilibrio de poder va a cambiar y prácticamente pues amenazó a todos los integrantes de la Liga de la Justicia incluido Superman definitiva un panel en el que no contaron nada no contaron nada y lo que vimos fueron una serie de artes pero que fue lo suficiente como para por lo menos a mí emocionarme muchísimo con con el proyecto no sé tú Diego como lo viviste así o como lo ves bueno este panel un poco más retrasado pero no sin duda mola bastante Black Adam todo lo que comentó Dwayne Johnson es pura historia de Black Adam en el cómic como este personaje es un esclavo que se libera adquiere los poderes del mago Shazam al que ya vimos en la película y en la película pues de de Shazam y luego también pues tiene que tiene que hacer hace justicia por mano propia y eso lo lleva a ser exiliado durante milenios hasta ser encontrado hasta de alguna manera ser liberado en tiempo actual me gusta pues los miembros de la sociedad de la justicia lamentablemente pues sí vamos a tener muy pocos del grupo y es un grupo bastante extenso este grupo previsor de la liga de la justicia pues lo podemos ver en la serie de Stargate actualmente a la generación actual porque con la sociedad de la justicia son dos generaciones los padres y los hijos o como quieran llamarlo pero bueno así es la idea me gusta como se ve Doctor Fate Hawkman que es el que pues espero ya pronto su casting y también y también Cyclone hay por ahí es que realmente pues tener esos personajes tan variopintos pues va a hacer que el público pues se sorprenda se sorprenda de verlos pero yo que realmente sea una película de acción épica así que que realmente la rompa y pues el personaje de Dwayne Johnson pues ya sinceramente sinceramente quiero que sea tan poderoso como lo son los kriptonianos en el DCU y pues a ver hasta a ver hasta dónde llega que realmente espero yo que se tome bastante en serio este personaje que es antihéroe el cual pues sí lo he leído en algunos cómics de aquí tanto del pasado como del presente pues es un antihéroe en toda la expresión de la palabra es brutal es un es un pues es un rey casi es casi casi como si fuera un rey implacable y pues él hace la justicia sobre su así bajo pues su propia mano y pues sinceramente pues implacable Black Adam yo comparto con ustedes la idea y lo cual me impresionó mucho me gustó de ese pan realmente según lo que comentas Diego toda la presencia de poder que tiene Black Adam lo representa bastante bien Ben Jones es obvio nada más así y creo que con su carisma y la presencia que tiene en pantalla va a aportar mucho a la película los miembros de la justicia yo no sigo mucho este grupo me parece que son un buen miembros me gusta mucho el doctor y que me da alegría haberlo representado una primera vez por primera vez en las actividades en el cine yo creo que sale en el móvil como me parece creo que va a ser agregó que el director es Jaume Coler Serra que es español que es un amigo de acá que ha tenido una gran trayectoria cinematográfica realmente no ha sido de los periodos pero tiene una buena cinematografía empezando con No Stop una gran colaboración con Liam Nees en nuestras películas de No Stop de Commuter y un No creo que es Run of Night son las cuatro películas que he conocido hizo una con Play Libre que se llama The Child muy buena la de el futuro la han visto y tiene una bueno parece que eso fue lo que le dio a este proyecto la última de él es la adaptación del parque temático Jungle Cruise para Disney que supuestamente iba a ser este año y la pasaron el siguiente que fue Dwayne Johnson quizás por lo que le dio a Fred unido estas dos figuras creo que creo que el proyecto va a gustar en el camino de la gente le tengo fe a Blackhound si hay muchas hay muchas ganas de ver esta película pinta muy bien en todos los sentidos aunque bueno no cuentan los pocos que tenemos tampoco es que podamos decir gran cosa pero Dwayne Johnson tiene muy buena pinta como la cara el personaje en sí es muy potente para hacer con él prácticamente lo que quieras y después como tú bien dices error tenemos ahí a un director por detrás que de momento parece bastante sólido así que a ver cómo va avanzando esto y bueno a ver está ah vale está aquí preguntando quién será el villano yo creo que no va a haber villano como tal yo tengo la teoría de que vamos a ver a a a Blackhound formando equipo con la JSA y que al final se pelearán y serán los villanos ellos mismos yo tengo la sensación de que va por ahí salió la salió la especulación de que posiblemente se tenga al villano eclipso de DC dentro de la película esto debido a que en arte conceptual se ve la gema de este personaje el cual también está así noticiado para Starger bueno pues una especie de identidad y por supuesto pues ahí está por supuesto ahí está que va a haber una rivalidad sí o sí entre Hawkman y Black Adam va a haber bastante pique entre ellos dos por el tema de sus mujeres que creo que ahí va a estar de por medio recordemos que también se decía todavía no está no se dijo pues durante la DC fandom que también veríamos a Isis que pues en los cómics ella es la esposa la mujer de Black Adam la cual pues a toda costa en tras milenios de exilio pues quiere traer de vuelta resucitarla de alguna forma si así es el tema de Isis está ahí como tú bien también estabas comentado teníamos esa pista en forma de arte conceptual que desde luego está haciendo que bueno haya cierta especulación sobre sobre el posible amenaza a la que se enfrente y bueno de aquí nos vamos a ir ah bueno comentar también la noticia que ya se me se me va a ir a la cabeza que fue un rumor que sonó de que de que Warner Bros tenía cierto interés en el actor Alexander Skarsgård o en Sam Heughan para interpretar a Hawkman en la película de momento no se ha anunciado se esperaba a lo mejor que en el panel diesen alguna pista pero no han dicho nada y por lo que se rumorea a esos dos actores podrían ser potenciales candidatos para el papel y bueno con eso ya cerramos el tema de Black Adam y nos vamos a ir al gran tema de Diego la película de Liga de la Justicia de Zack Snyder Zack Snyder's Justice League o también como lo están denominando de Director's Cut of Justice League de momento el tema del título no está claro ahí seguimos y bueno la gran novedad del panel fue ese primer trailer o como ellos lo denominan primer teaser que nos permitió ver muchísimas escenas de la película te voy a pasar prácticamente la palabra a ti Diego porque no hay mucho que comentar eres más experto que yo en temas de Zack Snyder's Justice League así que no no sé no me veo con propiedad no te noto a ti aquí no me veo yo en la potestad de poder comentarlo así que yo si te parece bien te paso la batuta sí oye somos un equipo claro la verdad me mola es que tengo que admitirlo yo lo vi eso de alrededor la hora que se filtró antes del panel no pude no pude esperarlo y sinceramente pues lo vi y dije wow 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 al fin después de tanto tiempo pues vemos materializado este proyecto que pues lamentablemente no llegó cuando tenía que llegar pero pues por obra y gracia el destino y el entusiasmo lo tenemos aquí realmente pues estoy la verdad que quedé bastante grato con el tráiler sé que mucha gente dice que le saca le saca de proporción la cuestión de la elección musical pero si conocemos la filmografía del buen Zack Snyder pues sabemos que esta película suena en un momento cumbre de Watchmen aparte pues es un buen cantante Leonard Leonard Cohen y pues en cierta forma transmite el mensaje de que al fin ya se logró se logró sacar logró liberar el corte de Snyder por eso pues la canción de Aleluya de Leonard Cohen la verdad con todas las escenas me da toda una pinta una percepción diferente al metraje llegó a cine sinceramente luce diferente no es la cuestión que mucha gente alega que solo son escenas extendidas cortes alternativos escenas que ya se habían visto no todos esos fotogramas que pues ya habíamos repasado en la serie de artículos están ahí y ahí al menos al menos logré detectar varios varios que no no estaban en la versión de cine pero que si desde desde la zona de la especulación si podían verse dentro del corte de liga de la justicia realmente pues es un placer ver a todos los personajes reunidos y propiamente pues verlos como son representados el panel pues de Zack Snyder si si lo vi que bueno saber que la mayoría del elenco pudo pues estar pudo estar presente y también me gustó que le diera voz a sus principales a los principales personas que fueron los arquitectos los fundadores del movimiento que bueno sin duda ellos fueron quienes pusieron el primer grano de arena para que este se materializara luego de tres años de arduo trabajo y peticiones investigación revelaciones todo esto y pues sinceramente si se tuvo justicia para la liga de la justicia de Zack Snyder este panel yo realmente casi al final y el el trailer yo si esperé a ver el trailer no no pude yo me aguanté no pude a Diego y si el trailer me gustó bastante con excepción del primer fotograma que está le usa que parece que lo programaron en el primer fácil con el hablador muy mal muy mal que está sencilla y espero que se retome y se mejore con el pequeño vaya con los chiquitos que le dio el chico más a Zack Snyder pero por lo demás si el trailer el teaser estuvo bastante bueno y realmente Diego aceptaste bastante de las de las escenas que viste de hecho ya tengo en mi mente que la oía de Arkham está en la película que es una de las cosas que no me gustó de tu artículo ya yo lo tengo en la mente y espero verlo en el presentado este que es lo que más me ha gustado de las cosas que he visto y yo lo estuve leyendo en el blog y mucha gente se quejaron de la canción que si la canción realmente es lo que tú dices expresa el sentimiento de que ya él ya lo logró con su meta que no es la escena en Washington que no tiene nada que tener realmente no está si creo que va a ser una buena película un poco larga pero bueno creo que se va a agradecer si bueno aparte también muy bien aparte también pues se viene la relación que se viene pues el anuncio de que pues va a durar un total de cuatro horas pero se tendrá la disponibilidad de ver capítulos de una hora y a la vez toda de tirón que es lo que se explicó además se tendrá por parte Zack Snyder dijo que van a tener la posibilidad de se están planeando estrategia de distribución para llevarla a países donde todavía no esté disponible el HBO Max de momento o al menos cuando se diga la fecha de estreno que pues sí estoy seguro que va a ser para marzo marzo-abril del próximo año si de hecho hoy he leído pasa que no lo no lo hemos comentado no lo voy a llevar el blog hasta que suene con más fuerza porque es un rumor no sé dónde no sé dónde salió exactamente que dicen que a lo mejor se va a crear una web para distribuirla en esos países donde está HB Max lo visto así un poco raro no sé exactamente qué va a pasar con eso pero si ahora mismo está en el aire y porque dicen lo de marzo-abril ahora con tanta fuerza ya lo comentaste la fecha en su día pero hacer alguna pista nueva que tú digas para marzo-abril no, confío que va a ser va a ser esa fecha pues son las fechas en que Zack Snyder le gusta estrenar sus películas ya tenemos el antecedente de Watchmen 300 Batman vs Superman y pues es una corazonada que pues sí más aunado a la parte que se buscaba que primavera primavera acá en el mes de marzo solo nada pero sí estoy seguro que se va se va a lanzar por esas fechas vale, vale, vale perfecto bueno, vale pues a ver cuando dicen algo y dicen también el título de la película que como ya decía antes bueno la película serie lo que ella quiera como lo vaya a querer ver cada uno que lo confirmen y bueno tras esto nos vamos a ir a la película de Flash que para mi gusto fue de los paneles que menos aprovecharon yo creo que esta película va a ser muy importante para el futuro de cine de C y creo que dentro de que está en la misma situación que Black Adam prácticamente podrían haber dicho mucho más no, podrían haberlo explotado todo haber ahondado en algunas ideas que ya sabemos que van a ocurrir y que se y que se han quedado en el cintero pero bueno básicamente se limitaron a a comentar lo que lo que ya sabíamos que si vamos a ver la Speed Force que si esto va a ser la puerta al multiverso cinematográfico realmente lo que ya sabíamos lo más interesante fueron esos artes conceptuales que se mostraron y en uno de ellos veíamos a quien se intuye claramente que es el Batman de Michael Keaton y es que eso enlaza con una noticia que se publicó unos días antes del evento donde se confirmaba de manera oficial el regreso de Ben Affleck como Batman así como la aparición del Batman de Michael Keaton un rumor que eso no hace unos meses o bueno meses no semanas creo y que finalmente también se confirmó oficialmente la aparición por tanto de dos Batman para esta película ya a la vista del evento sabemos por qué se lanzó la noticia de Affleck antes del evento y es básicamente porque el evento estaba enlatado ya estaba grabado y lo de Ben Affleck se había firmado esta misma bueno esta misma semana que estaba el lunes la semana pasada y por tanto no formaba parte de los contenidos del panel por tanto la han preferido decir antes no sé muy bien por qué han lanzado la bomba pero bueno supongo que para cebar un poco más el evento y no han dicho realmente mucho más sobre la película casi que más ha sido la noticia de saber que Ben Affleck va a regresar se supone que en un panel muy importante en un papel muy sustancial que también va a ir con una importante carga emotiva que entiendo yo que recordando un poco pues ese vínculo que se empezó a formar entre él y el flash de Ezra Miller en la película de Liga de la Justicia ¿no Diego? yo entiendo que van a tirar por ahí también con lo que decía el director de conectar con este Batman que es el único Batman que conoce esta versión de Flash si sinceramente yo con la noticia de Ben Affleck pues grité de emoción la verdad me valió me valió me valió poco que estuviera en una en una en una sala cerrada en una conferencia y dije wow oh si no en serio la verdad pues fue una noticia que me alegró yo estaba consciente de su situación y si quería pues que fuera por voluntad propia regresar al papel sinceramente espero que su papel sea sustancial y ya pues lo que tenga que pasar después pues que llegue a pasar fue bastante frustrante que alguien como él alguien que esté alguien que pues luchó y que era su sueño desde niño interpretar un papel parecido o el papel de Batman se haya visto frustrado por por pues variedad de factores variedad de problemas la verdad me alegro que haya conciliado pues con los productores más que nada por más que nada por la iniciativa de Andy Muchetti que la verdad se le agradece bastante pensarlo en él es que bueno ya sabíamos que obviamente Michael Keaton no está confirmado al 100% pero va a estar ahí así que bueno será una película bastante atípica va a ser una película casi coral como las que se tiene como las que suelen tenerse en Marvel algunos ejemplos que me viene a la mente son Civil War y Thor Ragnarok en donde vemos dos personajes donde vemos dos personajes interactuando aunque pues sea una película con título individual y espero que la exploración del multiverso que también pues Bill Panel referente al tema en donde estuvo presente Walter Hamada Greg Berlanti Walter Hamada de la división de cine y Greg Berlanti la división de televisión y Jim Lee el propio Jim Lee que es uno de los ejecutivos de DC Comics y pues ya darnos a conocer lo que todos esperamos saber que si van a apostar por historias dentro un multiverso no solo un universo sino varias realidades coexistiendo ya eso permitiendo que veamos que tengamos al DC más otros proyectos más que los otros proyectos tengan la libertad para desarrollarse en sus propios mundos en sus propias realidades pues sinceramente espero que Flash llegue a buen puerto la verdad han sido años han sido bastante desarrollo infructuoso con este personaje no es lo que quisiera como película de origen pero es la única oportunidad que se tiene para pues tirar para echar toda la carne al asador y dar un espectáculo inolvidable con esta incursión en la temática del multiverso y Flash yo comparto la emoción de Diego con respecto a lo de Ben Affleck yo era uno de los que decía y me trabé mi entrada de palabras que Ben Affleck nunca iba a regresar a su parte que siquiera aquí lo tenemos creo que yo igual me emocionó mucho y le tengo mucha fe a Flash creo que no sé si era su oficial con con esta y Andy Andy que tiene tiene varias la biología de Ita me gustó mucho y creo que sí que le puede aportar mucho a este proyecto y espero que sí que sea un proyecto más o menos oral como lo fue como lo dejo Torral la rodilla más cerca de este concepto sin cual y sí espero que sea una gran película y una película que cambie el rumbo de lo que establezco el rumbo que una a todo lo que se tiene del proceso del cine totalmente va a ser una película que va a romper completamente el molde actual del cine DC y la idea es ver qué situación se nos queda yo creo que deberían empezar a explicarnos ya cuáles van a ser las diferentes tierras que van a ir formando parte de este universo yo entiendo que todavía es pronto pero debe llegar un momento en el que nos lo aclaren igual que esa escena final del crossover de Crisis Infinity Earth donde iban poniendo las tierras que quedaban o por lo menos algunas de las tierras y donde estaban algunos personajes pues con el cine tendrán que hacer lo mismo para para que todo el mundo se aclare un poquito más te voy a preguntar Diego porque ya es un tema que evidentemente surge a raíz de todo esto el tema de los Elswords ¿no? de tierras como alternativas ¿tiene algo que ver con el multiverso? ¿cómo encaja? es decir un Elsword ¿es una tierra diferente o es algo que está completamente alejado de todo ese multiverso? en el universo de DC Comics hay diversas tierras paralelas por ejemplo los Elwords son historias alternativas con un enfoque distinto en el cual los personajes pueden ser explorados reinterpretados de una manera distinta pero también hay bastantes brechas por ejemplo solo por mencionarte un ejemplo espero que me sigan si saben un poco de cómics yo pues sé lo suficiente como para hacerlo hay una tierra principal que se llama la New Earth dentro de DC la nueva tierra es el equivalente a lo que se tiene en Marvel con la tierra 616 bueno ese es el canon principal de DC el que ha vivido todas las crisis y pues el que constantemente viene ha venido evolucionando ha venido reiniciándose a lo largo de los años luego tenemos pues los otros mundos los Elswords que vienen siendo pues donde se desarrollan esas historias como Superman Red Zone como Batman Gotham by Gaslight como también pues en en materia de cómics de esta pues esta cuestión esta cuestión de los diferentes de los diferentes Elswords que pues son pues tomas alternativas pero también hay otras líneas alternativas otras líneas como por ejemplo la línea de Tierra 1 que es otra que en donde reinterpretan a los personajes hay otra otra línea como por ejemplo el mundo de Dark Knight Returns de Frank Miller que es otra continuidad pero sigue siendo DC la de los cómics de Injustice que pues vienen con el videojuego y pues la de los trabajos de Brian Nazarello y Lieber Mejo que no es el canon principal de DC pero es una vertiente o sea esa es la diferencia y bueno que busca que busca aplicar de eso de los cómics del mundo de los cómics a DC Entertainment está pues esta cuestión de que las tierras paralelas son todos esos proyectos audiovisuales que han surgido a lo largo de los últimos 40 de DC por ejemplo por ejemplo pues está este diagrama que indica que el DCU es una tierra todavía no tiene nombre oficial también pues está el mundo que es la tierra Prime de la Roberson en los diferentes mundos que componen las producciones de DC Universe el universo animado de Justice League Apocalypse War se puede considerar otro universo los clásicos del universo animado de Bruce Timm y Paul Dini otro universo y pues así así llevarlo si quisiera definir un Edge Wars pues son historias alternativas en donde se reinterpretan a los personajes de DC y pues en el caso de Marvel para la gente que pues les interesa Marvel Marvel tiene una significación para el UCM la cual es la tierra 19999 y no me acuerdo cuántos nueves pero esa es la tierra del UCM y bueno y bueno también la tierra 616 en Marvel esa es la del canon principal de Marvel Comics el universo 1610 pertenece al Ultimate y pues así es cuestión de es cuestión de numérico con cada editoria así que espero que si me hayan entendido es que la verdad es un tema algo complejo algo complejo una materia bastante bastante interesante y pues no me hagan meterme en los temas del multiverso oscuro que eso pues sería o sea sería sí sería sería bastante y bastante enredoso más de lo que se pueda imaginar si era por dar una pequeña pincelada porque evidentemente va a ser un tema del que vamos a hablar mucho y que pues tenemos que ir acostumbrándonos para que bueno porque estamos un poquito en línea y nos perdamos demasiado aunque evidentemente en el cine pues entiendo que estarán por hacer una simplificación lo máximo posible para no volverlo al mundo y y bueno pues de esto nos vamos a ir a lo que yo creo que fue uno de los grandes platos gordos platos principales del evento que de hecho fue con el que se cerró y fue ese panel dedicado a Batman que que bueno con todo esto de multiverso pues está confirmado que ya es de otra tierra y y que básicamente van a hacer eh Matrix puede hacer lo que quiera ahí como lo estaba ya comentando Diego prácticamente libertad para hacer lo que quiera con esta película y con la serie centrada en la policía de Gotham que ya ha confirmado también McRiff que va a ser una precuela y de hecho la idea es que la serie se sitúe en el año uno de Batman y la película se sitúe en el año dos es decir que vamos a ver ahí pues un año no hay de diferencia aproximadamente para centrarse en la serie sobre todo lo que viene siendo la corrupción de la ciudad y de la policía de Gotham de hecho los protagonistas y sobre todo uno que va a ser el que va a llevar la batuta van a ser policías corruptos de Gotham y como vamos a ver como la ciudad se va transformando y prácticamente nos depara nos prepara para el escenario que vamos a ver en la película aunque no tengo yo todavía muy claro las fechas de estreno no sé yo si la serie va a dar tiempo a que llegue antes que la película pero bueno un mal menor y bueno Matt Reeves se explayó lo más grande en el panel fue una auténtica locura no paraba de comentar multitud de detalles ha dicho que vamos a estar ante una película donde tendremos a un Batman muy novato que va a cometer errores está lejos de ser perfecto es un Batman que está intentando pelear por cambiar Gotham y está viendo que no lo consigue entonces yo creo que vamos a ver también un Batman un poco frustrado a grandes rasgos una propuesta que intenta alejarse mucho de los otros Batman que hemos visto e intentar diferenciarse pues en esa versión no de Batman más novato que de hecho vemos un poco a mi de hecho por todo lo que se iba comentando y por lo que se vio en el trailer me recordó en algunos momentos a Batman Begins de Christopher Nolan no sé si es que porque me gusta mucho esa película o realmente porque me parecido ahora lo comentaré y si os pasó lo mismo pero bueno la idea es diferenciarse con eso y también potenciar muchísimo más de lo que hemos visto en otras películas todo el lado de testivesco de Batman que es también uno de los puntos fuertes que ya se deja ver en ese pedazo de trailer yo creo que es un trailer espectacular aunque venga se pueden depurar algunas cosas que puede ser que Robert Pattinson como Bruce Wayne todavía tenga que mostrarnos más para que nos termine de convencer por lo menos a mí pero por lo demás yo creo que es un trailer que ha callado como lo decía en el vídeo de YouTube ha callado muchísimas bocas yo creo que a todos los detractores buena parte de los detractores Robert Pattinson al verlo enfundado en ese traje de Batman que luce espectacular lo que pasa que sí es diferente a los otros Batman pero es que no le queda otra es que no puede ser tan comiquero porque para eso ya tuvimos el Batman de Ben Affle que era un calco de los cómics que era una maravilla y es que esta versión lucha se enfrenta a todas esas anteriores encarnaciones que hemos tenido de Batman o sea que se tiene que alejar de una forma u otra y bueno no es un traje que a mí me maraville pero pero que me gusta que queda espectacular en pantalla entonces bueno yo creo que es un avance digno de ver y que promete una película muy buena Diego no pues sinceramente estoy impresionado ese sí esperé a ver al panel es que realmente pues fantástico luce luce una gota tan familiar y a la vez tan diferente realmente se nota esa aura pesada este Bruce Wayne estoy seguro que va a estar tanto más roto en su en su identidad de Batman de civil de Batman sinceramente pues se nota bastante el compromiso de Robert Pattinson de hacer un Bruce Wayne bastante particular que todos los demás han explorado su trauma o su sentimiento de alguna manera u otra sé que también lo han hecho pero parece que este incidirá más en ese aspecto en ese aspecto quebrado psicológico emocional y bueno es su segundo año es su segundo año de carrera como el protector de Gotham de Gotham de Gotham de Gotham de Gotham así es como la llamamos acá en Latinoamérica bueno y todo el reparto está de lujo es que el trailer la música realmente realmente todos los trailers desde ese este este fin de semana tuvieron tuvieron muy buena musicalización y pues The Batman se siente como si fuera un thriller de suspenso de investigación policíaco realmente tiene una obra pesada muy diferente a lo que se ha venido tocando en anteriores ocasiones y remite bastante a Christopher Nolan pero yo veo como si fuera una versión actualizada de Batman Begins en ese aspecto sinceramente pues el traje de Robert Pattinson bueno la verdad le doy el beneficio de la duda yo sé que tiene que ser diferente y es necesario que tenga que ser diferente otro Batman actualmente en otro universo cinematográfico y ser diferente para pues no pisarse los talones pero lo que me gusta es que al tener tener esto pueden explorar cosas en él que no van a explorar que no se han podido explorar como en el Batman del DCU que en este caso pues va a ser Ben Affleck que bueno independientemente si se queda o no bastante en el rol tienen que hacer una diferencia una diferencia absoluta entre los temas y los mundos de ambos yo creo que que ese fue el trailer de Batman fue el 7 de broche de oro del evento yo estaba oyendo a Max Riz hablando y yo decía bueno y cuando lo liberó realmente me quedé muy emocionado a mí el DCU me tuvo desde que oí la cinta adhesiva creo que es el Riddle me parece abriendo la silla ya en ese momento en ese primer segundo yo dije oh Das Gonobio y realmente fue oso realmente sí me gustó mucho 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 se da un aire como leí después en el blog el blog a realmente tiene todo el potencial para ese lado de tu juego yo estoy terminando de ver la clásica serie de Batman de anime y los capítulos te sale el riddle verdad que explota mucho el lado de los capítulos de la serie y veo que aquí se va a trasladar y se siente se siente una película que va por lo grande algo thriller como decía Martín creo que sí realmente va por esa línea los personajes todos muy bien representados inclusive yo nunca adiviné bueno a ti le pasó lo mismo que a mí que nunca vi a Colin Farrell yo tuve que fue en Twitter cuando lo sacaron me quedé muy impresionado realmente me faltó a John pero bueno todo no puede ser con 30% de películas y Andy Serkin hemos grabado no se puede pedir más muchos retratores de actores de Robert Pattinson o sea yo tengo amistades mías que lo veían por un libro de Twilight y ya era crucificada la película y se comentaron que le iban a dar alguna oportunidad realmente después de ver el diseño el traje no me gustó mucho pero bueno como es que trabaja en proceso en su segundo año o sea lo mejor es la primera película o no sé con la próxima entrega realmente no es algo que le aporte mucho a la película en realidad de trama creo que sí que es un buen cierre para un evento que tuvo muchos puntos de salida sí coincido vamos es que es el gran cierre y yo creo que todo el mundo se quedó flipando con ese con ese trailer y la amplia mayoría pues lo hemos visto mínimo más de una vez y bueno como avance espectacular como te decíais los trailers en general los trailers del evento me refiero quedaron de maravilla y fueron una magnífica forma de vender todos esos proyectos que hay en camino para el mundo de escena sí es que el trailer la verdad genera adicción es que todos los trailers lo he visto ya más de una docena de ocasiones al transcurso del sábado hasta hoy lunes que sinceramente se siente todo un buen feeling que estoy enganchado siempre me han enganchado y bueno no olvidemos que esta versión de Gotham City del universo de Batman sinceramente será bastante lúgubre bastante bastante pesada realmente veremos a los personajes me gustó mucho el entusiasmo que manifestó Matt Rips se nota que si bien no sé si ha sido fanático de toda la vida el personaje realmente tiene bastante entusiasmo por él él cuando hablaba en el panel de ese hablaba y hablaba con la presentadora realmente realmente destacable de su entusiasmo si el proyecto después de tanto tiempo pues si está en buenas manos y bueno ya creo que si apostó bien a crear su propio universo y bueno también olvidemos que también por ahí se coló el enigma de Paul Dano quien pues figura ser el personaje principal y pues sé que será una versión diferente o sea yo estoy aceptando que ver unas versiones bastante diferentes a las de los cómics que tendrán sus propios atuendos pero ese personaje realmente espero que flipe en el aspecto de que se sienta que sea una sea una persona bastante psicópata bastante perturbadora en su modus operandi así pues en cierta forma este personaje realmente merece el tratamiento que se le han dado a los personajes del Joker o o o o Ra's al Ghul en la trilogía de Nolan realmente necesita darle un darle un buen una buena actualización de cara al público porque bueno si es uno de los villanos míticos de Batman pero pues falta ese punch que haga que conecte con la audiencia y pues sinceramente con este chico con Paul Dano el cual pues si he visto algunos papeles suyos donde pues de esos personajes algo vamos a hacerlo bastante bastante zafados trastornados realmente siento yo que puedan manifestar y pues les acabo de pasar un fanart en caso de que no se pueda distinguir bien en su trailer de su apariencia como Enigma que pues lleva como una máscara pero se ven sus lentes y un abrigo verde si totalmente de hecho había mucha duda evidentemente cuando ve el trailer por primera vez dice ese de ahí es Enigma o no es Enigma no pero está claro que que es él vamos está clarísimo y tiene pinta de que va a ser un personaje muy en la línea de lo que este actor suele hacer yo creo que le va a transmitir pues esa vena que él le suele dar a los personajes va a ser yo creo que va a dejar una caracterización cuanto menos interesante mezclado con con ese tono de thriller de de misterio investigación asesinato muy en la línea también de de lo que es Enigma claramente y de la Enigma que vimos por ejemplo en la saga de videojuegos de Arkham si bastante pero pues fíjate que al igual que como lo que estaba comenzando estaba comentando con estaba comentando con el como te digo con los en el aspecto de los Ellsworth pues en las historias de Brian Azzarello de Batman los personajes de Gotham se ven así bastante lúgubres bastante alejados o sea aún mantienen pues la apariencia algunos del cómic sí pero tienen otro aura otra imagen que los hace diferente en este caso el enigma el enigma que vemos aquí o acertijo como lo conocemos en Latinoamérica es algo diferente pero a la vez tiene su propia identidad totalmente bueno pues rematamos lo que lo que es el panel de Batman con la la noticia que se que se dio junto bueno realmente no se dio en el panel vino un poco de manera indirecta con cuando se lanzó el trailer en YouTube y también acompañado de la típica nota de prensa que que confirmó que también en el reparto de la película está el actor Barry Keoghan que interpretará al personaje de los cómics Stanley Merkel este es en los cómics el compañero policía de Jim Gordon y aparece sobre todo en el cómic de año 1 creo recordar que era y bueno realmente me sorprende la aparición de este actor más que nada porque este es un personaje muy secundario no no sé yo exactamente qué van a hacer con él no sé si es un personaje de hecho yo he dudado si quizás pueda ser un personaje de de la serie de Gotham sabe que él pueda llegar a ser el protagonista de esa serie de Gotham que hay en camino y y que aparezca aquí no más a modo de cambio a modo de de conexión no lo sé es una teoría un poco que me que me he montado yo en la cabeza si hace tiempo leí año 1 obviamente me suena me suena a su nombre este personaje no sé si o sea hay dos personajes uno es Merkel y el otro se llamaba Quentin Flass al cual ya vimos pues una versión suya en Batman Begins que el cual pues en cierta forma apoya a Gordon pero luego también en también en el cómic claro pues tiene tiene diferencias con él no sé tengo que repasar esa historia de nuevo pero pues la verdad es un fichaje destacable para ser bastante secundario yo pues si apostaría que hay algo interesante con ese personaje o es un o solo es un alias para disfrazar y bueno que podemos que podemos decir que pues ese chico también está en el casting de Eternals y da la posibilidad de que sea su antagonista principal en esa película totalmente totalmente tiene pinta de eso un papel importante bueno pues a ver con que nos sorprenden ¿no? vamos a seguir esperando y siguiendo de cerca todo esto y por último como telón final ¿no? para para el el panel de bueno el evento de ese fandom pues decir que uno de los titulares que que también se dejó fue que hay una película en desarrollo o que están por lo menos negociando el desarrollo de Static Shock este es un personaje que que de hecho se viene comentando de hace bastante tiempo que podía llegar a tener una serie de hecho que estaba en proyecto hacer una serie de lo que pasa que eso cayó pues al final en saco roto estábamos hablando hace muchos años y y bueno pues parece que ahora se está trabajando la posibilidad de hacer una película de acción real de momento no se ha dicho mucho más y y estamos ahí un poco expectantes a ver qué nuevos detalles comentan sobre esto que esto además fue en el panel de Mindzone donde estuvieron comentando la reaparición de de este sello los cómics aún importan realmente necesitaban dar algo de novedad porque pues recordemos que la semana antepasada pues DC sufrió sufrió bastante con el anuncio de despidos tanto de DC dentro de la editorial de DC y Warner Media está bien que traigan este este sello es como vértigo solo que es otra otro sello bajo la imprenta de DC Static Shock era un personaje que me molaba mucho a mí yo desconocía por mucho tiempo que se trataba un personaje de DC es que cuando uno es niño pues veía esos personajes no sabía qué mundo correspondía a cuál pero no efectivamente Static pertenece al universo DC y en caso que no muchos lo recuerden realmente pues es una historia bastante divertida este superhéroe adolescente trata mucho de la temática social en su tiempo Bill Hawkins pues es un chico es un metohumano con poder de controlar la electricidad y pues él protege él protege la ciudad creo que es Dakota creo que es Dakota era donde protegía pues tiene una dinámica muy familiar una dinámica muy familiar a lo que tiene así de comparativo me recuerda a Miles Morales Spiderman de Marvel remite bastante a lo que era Static Shock en su día creo que su punto más alto fue durante la serie de animación ya con el paso de los años se integró al canon de DC no ha tenido pues bastante roles relevantes ha aparecido aquí y allá pero es un personaje bastante memorable gracias a esta serie de animación tuvo tuvo su tiempo duró bastante sus 52 episodios sinceramente pues es que bueno que se anuncia un proyecto en desarrollo de él pues para traerlo y pues reintroducirlo con las audiencias que la verdad pues si tiene potencial para para pegarla para pegarlo en lo grande es un secundario que me agrada Álvaro sí creo que puede puede ser muy bueno como modo de complemento tal y como está ahora mismo la situación de los superhéroes puede venirle muy bien puede aportar muchísimo y vamos yo no conozco mucho del personaje en cuestión pero vamos en su momento si estuve mirando algunas cositas sobre todo con el tema de la serie me estuve poniendo un poco al día pero hombre tampoco es que a mí me atraiga no me vuelva loca pero si es que puede ser un complemento interesante la serie animada tienes para ver la verdad yo pues tengo bastantes gratos recuerdos que ella esta serie entra en el canon y made of original la verdad de pues Virgil Hawking uno de los personajes favoritos desde cuando iba creciendo lástima que pues se le diera tanta se le dejara de lado con el pasar del tiempo bueno pues ahora ahora sí un poquito así de opinión general sobre sobre el evento como como la habéis visto como que tal creéis que ha sido un buen movimiento o que ha sido un mal movimiento de marketing creéis que era demasiado pronto para hacer un evento de este estilo así impresiones rapidito Diego grato estoy muy grato con el evento la verdad fue un éxito total así es lo que deben hacer los eventos mantenernos el hype lamentablemente la convención de San Diego no pudo pues mantener la vara seamos honestos no tenía mucho que exponer pero fue una gran estrategia de parte de DC juntar todos sus mundos claro hubo cosas que se perdieron el camino cosas paneles decisiones que se pudieron llevar a cabo de la mejor manera como partir el segmento 2 en dos secciones que recordemos que es al 13 12 de septiembre tendremos la otra mitad que sí corresponde a todos los demás paneles pero sinceramente fue un sueño ahora viene la realidad ojalá lo aprovechen que los proyectos que hayan anunciado aquí siguen llevando aquí bueno yo como siempre digo ser seguidor de DC es que es un día recibir un abrazo por una parte y al día siguiente una puñalada por la espalda no sabemos qué puede pasar entre la noche y la mañana es que realmente tienen todo para seguirlo adelante ojalá lo lleven de la mejor manera que pues esto apenas comienza ojalá siga en ese ritmo para cambiar ese tipo de ese tipo de mentalidad la que yo tengo es que me gusta DC pero también sufro cuando se hace las cosas bien o no no hace las cosas bien sí la verdad que es un punto de reflexión que esperemos que lo sepan aprovechar Errol para mí el evento fue todo un éxito realmente pero creo que es un buen modelo a seguir para decir lo que me causa duda es si si va a ser un modelo futuro realmente hay una una imagen de risa que en la escena donde King Shark se traga a una persona haciendo King Shark DC Fandom y la persona de San Diego Comic Con realmente no sé si para el futuro será un modelo a seguir y si lo seguirán haciendo como como si fuera en tiempos de cuarentena realmente no no sé qué tanto podrá qué continuidad se le puede dar para otros años realmente Dwayne Johnson en su panel dijo que este era el primero vaya lo pudo haber dicho porque bueno realmente este es el primero no porque tenga que haber más pero bueno yo noté eso y puede ser que sea que sea un modelo a seguir para el futuro me parece que lo va a hacer por el éxito que tuvo creo que puede ser un modelo futuro lo que sí me da cierta pena por la Comic Con a no ser que Mabel decida adueñarse de ella si DC no está creo que va a ser un gran bajón para la San Diego Comic Con vamos a ver qué pasa totalmente de todas formas yo no descartaría que sigan anunciando la San Diego Comic Con porque al fin y al cabo llegas a otro tipo de público este tipo de eventos de DC pues evidentemente están muy orientados al fan puro aquí yo no estoy teniendo tan claro que un público generalista se haya comido las 8 horas de directo del evento no sé por lo menos la sensación que yo tengo pero bueno a nivel de titulares y demás es muy importante que tengan este tipo de cuestiones sobre todo para que se vea que siguen vivos y bueno pues ya con esto vamos a punto de cerrar lo que sí vamos a comentar es una noticia que salió ayer noche y que apunta a los próximos proyectos de animación de DC que llegarán en el año 2021 es decir el año que viene ya tenemos prevista para el año que viene la película de Batman Soul of the Dragon que estuvimos hablando yo creo que fue si no el programa pasado fue el otro creo recordar y bueno ahora se han anunciado otros tres bueno realmente son dos pero bueno el primero es un proyecto del que no se sabe todavía nada que es un proyecto completamente original una historia original y que se titula de momento Justice Society World War II es decir pues la sociedad de la justicia no en la segunda guerra mundial esta va a llegar a partir de primavera del 2021 y no se sabe absolutamente nada más allá de que el actor Matt Boomer va a formar parte del reparto de voces y por otro lado tenemos al fin la confirmación oficial de un proyecto que se viene rumoreando hace muchísimo tiempo que es la adaptación en formato animado de El Largo Halloween una historia mítica de Batman que todo el mundo se tiene que leer y además se dice también que va a ser pues fuente de inspiración de la película de Batman no oficialmente creo que no se ha dicho pero todo apunta que sí y bueno como ha ocurrido con otros cómics clásicos se va a dividir en dos partes y la primera va a llegar en verano del 21 y la segunda en otoño también del 21 yo creo que con eso prácticamente se completa el año de lanzamiento del universo animado de DC aunque a lo mejor hay alguna sorpresita más pero bueno a grandes rasgos ya tenemos lo que apuntan a ser los cuatro proyectos principales de la animación de DC para el año que viene y bueno comentar también antes de que se me vaya antes de que le dé la palabra a Diego por si quiere añadir algo que en estos últimos días había sonado una información en la que el director de la película animada Batman uy Batman no estoy bien Superman Man of Tomorrow pues parecía que daba a entender que esa película va a ser el comienzo de un nuevo universo bueno esas palabras ya han sido rectificadas de manera oficial por Warner Bros. Animation diciendo que esa lectura que se estaba haciendo de las palabras del lector nos es acertada es decir que esa película no va a comenzar el universo o por lo menos no va a comenzar un universo nuevo de DC recordemos que ahora mismo pues siguen haciendo estos proyectos que encajarían un poco entiendo Diego en esa línea más Elseworld o que están alejados de lo que es la continuidad de proyectos conectados entre ellos seguimos de momento en ese escenario bueno de momento pues seguimos en ese en ese rumbo en ese rumbo realmente todavía no hay continuidad de momento pues está bien que la dejen descansar a ver qué aventuras vi en la continuación sobre Mind of Tomorrow pues ya tiene lanzamiento digital esta semana estoy ansioso y más que nada pues buscando agenda para verla y reseñarla para el blog espero esta semana realmente realmente pues los proyectos de Justice Society se me cumplió se me cumplió lo que escribí en el último artículo de los DC Showcase de darle también espacio o sea de mi deseo de que otros personajes más secundarios de los que ya tenemos dentro de ese pues se le diera su punto de atención y digo ándale ya me da una película con la sociedad de la justicia un grupo bastante interesante por llevarlo a cabo y pues el largo Halloween pues que puedo decirlo estoy alegre ese formato de dos películas de una historia dividida en dos películas sin duda es algo es algo bastante productivo no creo que todas tengan que llevar esa metodología pero las que lo ameritan sí yo me leí esa maxiserie el mes pasado y la verdad estoy encantado con estoy encantado con esa serie ya la verdad tengo altas expectativas espero que la película me cumpla porque de lo contrario pues voy a reaccionar como reaccioné cuando vi Superman Red Zone que ya realmente el cómic me llegó bastante como para que la película espero yo me siga subiendo me siga subiendo el hype por verla que aunque ya sé lo que va a pasar realmente pues ojalá tenga una animación distintiva como lo que está haciendo Men of Tomorrow porque bueno el arte de Long Halloween bueno imagino que has visto fotografías tú o Errol por ahí de cómo son las ilustraciones cómo son las ilustraciones ahí realmente es algo interesante realmente es algo bastante notable espero tengo altas expectativas por esos proyectos animados sí la verdad es que en los en los cómics luce espectacular el el cómic tiene algunos planos que son fotografías espectaculares desde luego que eso cuando se transmita se traslade al universo animado nos puede dejar algunos fotogramas realmente espectaculares un poco yo creo que en la línea del Batman de el regreso del caballero oscuro lo que pasó también con con la película animada el cómic tenía unos fotogramas espectaculares cuando lo adaptas al formato animado pues te queda también unos momentos dignos de por lo menos de ver esas escenas en cuestión y bueno no sé si tú quieres añadir algo más yo yo también tengo muchas muchas expectativas con respecto a estas películas aunque tengo pendiente de leerme del Long Halloween realmente no me lo he leído pero me lo voy a leer porque es tanto lo he leído en tantos lugares que ya tengo que leérmelo y con respecto a estas películas sí realmente yo espero que sean que mantengan ese nivel que tienen todas las películas de DC aunque hay algunas que bajen un poco pero a mí en realidad la mayoría está de nivel medio hacia arriba ya yo vi The Man of Tomorrow Diego ya yo la vi me gustó pero al final tuvo algunos tweets que me sorprendieron pero al final no me terminó de agarrar pero la película sí es disfrutar ya no me va a pasar como pasó contigo y Red Zone ya yo tengo una opinión que no o sea que no la tenía así con Red Zone que era muy buena esta es una opinión más o menos medio malita así que espero que la veas para ver qué qué opinan una pregunta la peli la duología de Dark Knight Rises en animación ¿era fiel al comic o tuvo o fue una adaptación libre? todavía tengo pendiente comprar The Dark Knight Returns y la aclaración es Returns no Rises pero pues sí realmente realmente pues me pareció una película me pareció una película productiva a lo que a lo que he visto no le veo mucha queja si tiene fidelidad pero pues sostiene bastante bien tengo pendiente aún leerlo es bastante curioso lo mío chicos que la verdad pues uno a veces ve películas salta al comic o primero pues pasa lo opuesto lees el comic vas a la película y pues creo que tiene que ver mucho con la recepción de cada uno también pasa con la live action sí pero bueno yo trato de ser abierto a lo que me ofrece un producto o lo otro o en el caso en el caso de la gente separar un medio y otro y pues disfrutar de los beneficios de que tiene cada uno en su formato yo también respeto mucho Dark Knight Retorts pero si me dieran elegir una película animada de ese con la cual quedarme es la Liga de la Justicia la Nueva Frontera que esa es mi mi favorita mi favorita y es de las primeras que salió en su tiempo de hecho en esa línea que tú dices Diego yo por ejemplo cuando me leí el comedia del regreso del caballero curó a mí por ejemplo no me llega tanto esa historia esa propuesta entiendo por qué es tan querida porque es un clásico que tú tienes que prácticamente tener o por lo menos intentar leerlo y la importancia que tiene pero a mí por ejemplo no me termina de encantar que a mí esos escenarios bueno no es apocalíptico pero bueno es un escenario tan alternativo tan bizarro todo que no me distópico sí no me atrae a ver lo veo y me gusta y me resulta interesante pero no lo amo me pasa por ejemplo igual en Marvel con el tema de el viejo Logan pasa también igual muestra un escenario distópico completamente diferente y no me termina a mí de encantar ese tipo de de historias pero ya digo es algo que tú tienes que leer en algún momento dado tienes que intentar sacar un hueco porque porque necesitas por lo menos conocer que eso existe y todo lo que pueda aportar esa historia al universo de DC pero bueno ya está ahí por lo menos la nota y bueno poco más hasta aquí se nos queda el panel por comentar un off topic aunque dentro del mundo de los superhéroes pero así es un off topic en clara línea mientras estamos haciendo el programa ha saltado la noticia que la cadena CW está trabajando en una serie de acción real sobre las supernenas yo creo que este es un clásico que todo el mundo seguramente estaba deseando poder ver a este grupo en forma de serie de acción real realmente estoy ironizando porque yo la verdad este grupo a mí me da muchísimo coraje estos dibujitos animados y además lo más interesante es que la propuesta no va a ser una adaptación de la animación clásica sino que va a colocar a las supernenas en la edad de unos veintitantos años y que están un poco resentidas de haber perdido su infancia teniendo que ejercer de super heroínas y salvar al mundo una historia que no sé yo exactamente esto en qué va a quedar pero vamos en la línea de esos proyectos de CW que a veces nos sorprende que se sacan de la manga y tú dices esto donde encaja porque estás haciendo esto ahí tenemos este proyecto a caray a caray no estoy la verdad cuando lo estaba leyendo mientras estábamos conversando dije wow pero luego dije CW CW Dios es que pues realmente realmente acá en Latinoamérica discúlpenme que haga la comparación de los nombres yo sé que allá le dicen las supernenas pero acá la conocíamos pues el sí la traducción más literal las chicas superpoderosas realmente pues no es una caricatura creo que fueron mis primeros mis primeras animaciones con superhéroes y sinceramente es una animación que disfruté bastante cómo olvidar cómo olvidar al mítico trío voy a referirme a ellas como las conocemos aquí en Latinoamérica así que ustedes tienen otros nombres ahí si gustamos comparar Bombón Burbuja y Villota no sé cómo se les llamen allá pues a ver yo lo busco porque como yo digo no las conozco tú lo sabes Errol no es que yo soy de Latinoamérica recuerda cuando tú dijiste supernena yo no sabía de qué estabas hablando y por eso puse que si eran las chicas superpoderosas yo las conozco así como Diego Bombón Burbuja y Bellota y Mojojojo que es el villano que para mí es lo mejor de la serie si no por decirle no por decirle algo pero la galería de villanos de las chicas superpoderosas eso sí lo digo aquí en vivo en directo la verdad bueno no estamos en directo lo digo aquí entre ustedes la galería de villanos de las chicas superpoderosas es tan buena como la que pueda tener Batman o Spider-Man es que realmente pues son son una amplia variedad de villanos de todo tipo pues obviamente estamos en una caricatura de animación pero no realmente pues yo le tengo bastante estima a las chicas superpoderosas es una serie es una animación con la que crecí pero bueno ahora pues viene el crudo despertar como ya le estaba diciendo algo que pues acá está toda la producción de CW y pues más aparte la propuesta la propuesta de hacerlo de hacerlo en live action retomando a las chicas como ya adultas y de alguna manera resentiendo su infancia que pues ahí es donde donde como decimos como decimos aquí es donde le pones el no sé no sé cómo reaccionar a ello no sé si la vería personalmente son muchas de las series de CW las cuales no he visto actualmente tendrá la calidad de presupuesto que tiene el arroverso por qué línea se moverá porque bueno no sé qué tanto las hayan visto ustedes chicos pero bueno esta serie pues era bastante caricaturesca había desde monstruos gigantes simios parlantes duendecillos comunistas cosas así que pues la verdad fueron algo muy mítica estaba aquí mirando mientras estaba ahí hablando el nombre que se les da en España y son pétalo burbuja cactus y después tenemos al profesor Utonium y a Mojo Jojo Mojo Jojo no sé si le dirían mojo o dirían Mojo Jojo entiendo acá también aquí le decíamos Mojo Jojo también pero sí es que la verdad sí esta película esta esta serie de animación es uno de los pilares de Cartoon Network de los 2000 junto con el laboratorio de Dexter Ed y Eddie los chicos del barrio disculpen si algunos nombres quizás no les suenen pero pues así es como los conocemos aquí es que son son grandes propuestas de animación pues que les digo con CW CW válgame Dios ay pero que que cosas que vueltas nos da una vuelta nos da la vida que vueltas nos da la vida bueno pues con esta esta rompedora noticia vamos a cerrar el noticiario muchísimas gracias Diego Hierro por estar ahí por este repasito de DC Fandom y muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo en diferido por las diferentes plataformas en las que está disponible este programa podcast os esperamos la semana que viene para repasar de nuevo todas las noticias de la semana un saludo y muchas gracias bye bye bye